El tamá lojano tiene su fama bien ganada entre los consumidores locales, por supuesto cuando llega a las mesas de otras tierras. En su elaboración está el maíz como ingrediente principal, pero en el condumio o relleno aparece la variedad de alternativas. Lo más rico y sabroso en esto es el de chancho. ¿El de queso no es muy lojano? No, casi no. O sea, prácticamente no hemos comido mucho, pero con toda sinceridad que yo soy lojana, lojana, no he comido mucho, muy poco. Más le he dado al chancho y al pollito. ¿Pollo? Puede ser también, pero más es chancho. ¿Y queso? Queso, no, no, no he visto que es queso. ¿No has probado? No. De queso ya queda como de segunda mesa ya. ¿Lo ha comido de queso? Sí, sí he comido, pero no, es lo mismo. En su cafetería Apetito, en la calle 18 de noviembre, doña Gladys Caramillo ofrece especialidades locales y por supuesto los tamales. En relación al tamal siempre lo hacemos de queso, de pollo y de chancho. Los tres son bastante apetecibles, bastante comerciales. Menciona que si bien la demanda de pollo y chancho son mayores, sí hay consumidores del tamal de queso. Algunos dicen tamal de queso, pero cuando lo prueban, ahí sí ya les gusta. Sí, es un tamal bueno, es rico y se lo hace siempre, todos los días hay que hacerlo porque hay clientes seguros que vienen por el tamal de queso. En el menú de las cafeterías se reconoce que se ha incorporado hace poco, pero el tamal de queso tiene defensores. Las abuelitas sí hacían el tamal de queso, porque hay algunos que nos han dicho, mi abuelita sí nos hacía el tamal de queso, pero después ya nadie lo hacía, solo lo hacía de chancho y también no hacían de pollo. Para Mundo Visión, Hilvar Caramillo. El tamal de queso era de choclo mismo, pero era de sal, pero con carne por menos. Ah, con carne. Con carne.